Pues no podríamos bajar los recursos de manera directa a los beneficiarios si no contáramos con los bancos del bienestar. Entonces, tomamos la decisión de crear estos bancos. Aquí en Oaxaca van a ser casi 300 sucursales del Banco del Bienestar, 300. Acaba de informar el director del Banco del Bienestar, acaba de informarnos Víctor Manuel Lamoyi, que está haciendo muy buen trabajo, de que ya en Oaxaca ya es el Banco del Bienestar el que tiene más sucursales, tiene 102. Imagínense si ya es el que tiene más sucursales ahora con 102 y van a ser 300, pues van a haber bancos en todo el estado. Segundo lugar, se quedó Banco Azteca con 79, Bancopel 40, Banamex 28, Bancomel 27, Banorte 22, Santander 15. Bueno, ya, no voy a seguir. Ya los cepillamos. Pero en muy buenos términos, porque ellos se han portado bien. Mientras no teníamos estas sucursales, era a través de estos bancos que la gente podía cobrar sus apoyos. Entonces, un aplauso también a esos bancos, a la banca comercial. Pero es muy importante el tener estos bancos porque aquí, con la tarjeta, tiene la… La tarjeta no se dice el